Deje su mensaje después de oír la señal ¿Qué es lo que hay gente? Yo soy Bombi de Corrincha Skin porque siempre estamos Melo Soy criado con música tradicional del pacífico colombiano, con chilenía del pacífico me gané el Petrónio Álvarez en 2011 cuando tenía 16 años pero asimismo soy influenciado por la música llamada urbana como dice el hip hop por mis hermanos mayores de Socrata, aquí en Medellín hemos escuchado de todos los tiempos mucho reggae, dancehall, en el electrónica, reggaetón, todo esto viene de mi propuesta musical y pues si, asimismo le quería extender el saludo a todos los chicos de la Red Escuela de Música de Medellín porque yo empecé por acá también, tuve un masoncito una semana preguntando, haciendo consultas de cómo era esto y ahora que me dicen que están metiéndose en todas las sonoridades que tiene Medellín eso es lo que hay que hacer siempre, la música siempre está evolucionando no estamos en el tiempo de Schubert, de Verdi, de Chopin, de todos estos pero si estamos en el tiempo de cada uno de los artistas que yo les acabo de decir y hay en miles por mencionar, cuando uno se atreve a estar desarrollando siempre el arte, siempre la música es donde uno crece y la riqueza musical se va expandiendo, se va haciendo más grande porque cada muchos años va a salir ese genio que ponga a la gente a disfrutar de la música así que un saludo ahí a todos, yo soy Bomby de Corricio Skin eso es lo que hay